Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Y llegó el momento del juego, escoge bien por 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Church, óyeme alto, escucha bien esta oferta. El Big Combo de Church que incluye 8 presotas de pollos frescas preparadas al momento, empanado a mano, con sabor a chicharrón, 6 complementos a escoger de entre 11 opciones. Crispy Fries, Papa Majada, Mazorca, Mac and Cheese, Corn Nuggets, Ensalada de Codito, Saiz Salad, Honey Biscuit y más, un padrino de refresco. Mira, comen 2, comen 3, comen 4, tú decides todo por 16.99. Sí, escuché bien, 16.99 y comen 1, 2, 3, 4, tú decides. Bienvenido Church, a Puerto Rico Gana. Bueno, yo tengo las 3 parejas, vengan para acá las 3 parejas que van a estar participando por los 200 dólares en el juego, escoge bien. Vengan para acá, suban acá arriba, vamos para allá. Bienvenido, vamos a conocerlo por acá. Marilyn, Marilyn, buenas noches, ¿de dónde nos visita? Barceloneta. ¿Y con quién anda hoy? Mi sobrina. Keila, ¿cómo está? Bien. De Barceloneta, Puerto Rico. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Por aquí en el medio tengo a Carmen y a Manuel. Carmen, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Y usted con quién anda hoy? Con mi esposa. Manuel, ¿cuántos años de casado llevan? Hoy cumplimos 9 años. ¿Hoy cumple? ¿Se casaron un 14 de febrero? No. Bueno, que cumplen, que están juntos. Ah, perfecto, muy bien. Y cuénteme, ¿cómo se ha portado Manuel hoy? ¿Todo chévere? Sí, se ha portado. ¿Se ha portado bien? Sí. Siempre, siempre. ¿Cómo es? Siempre me porto bien. Mira, Carmen, ¿cómo es? Siempre. Siempre me porto bien. Siempre se ha portado bien. Con las damas hay que portarse bien. Siempre, con todo el mundo, claro. ¿Verdad? Se ríe. Se ríe ahí. Bueno, y entonces tengo aquí a Gerlín. Gerlín, al micrófono, buenas noches. Buenas noches. Presénteme ahí a David. ¿Quién es David? Mi esposo. Su esposo. ¿Cuántos años de casado? 11. 11 años de casado, muy bien. Mire, ¿y cómo han sido esos años con David hoy celebrando el Día del Amor? Muy hermoso. Muy hermoso. David, coge el micrófono ahí. Mire, David, ¿quién enamoró a quién? ¿Usted a ella o a usted? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, ella me cautivó y pues... ¿Ella en la escuela, en la universidad, en el trabajo? No, no, ella al ser una excelente vendedora, pues me vendió unos espejuelos y pues ahí quedó. ¡Uy! Ah, ¿ella trabajaba en la tienda de espejuelos? Aún, aún se dedica a eso. Se dedica a eso. Entonces, usted llegó a buscar unos espejuelos. Y cuando se puso los espejuelos, la vio mejor y dijo... ¿Y el link? Dijo, ¡milagro, milagro! Lo lindo es que le vi una sortija de graduación y dije, ¿tan joven y casada? ¿Cómo es? Ella tenía una sortija de... De graduación. ¿Y usted qué dijo? Es que tener una entrada por algo, pues. Esa fue mi excusa. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Tan joven y casada. O sea, pasaba a ver si era de graduación o algo. Claro. El viejo truco. Y entonces, ella te dijo, no, es de graduación. Ajá. Algo así, sí. Y entonces, después de la semana, ¿usted fue a cambiar los espejuelos otra vez? No, no, no. Me dio una cita y cuando fui a buscar los espejuelos, le pedí el teléfono, ¿verdad? Bien cariperadito. Bien cariperadito. Lo lindo es que me dice, ¿me puedes llamar aquí en la tienda? Y yo te contesto aquí. Ah, muy bien. Yenlin, ven acá. Y cuando David... Estamos hablando de esto porque como hoy dije a los enamorados... Yenlin, coge el micrófono. Cuando usted vio a David, que vio por allí y le tiró esa cascarita, le dijo... Y tan joven y tan casada, que usted dijo, ¿qué pasó aquí? Este quiere como algo más. Este quiere como algo más, ¿verdad? Este quiere como algo más. Oye, y Carmen, ¿usted dónde conoció a Manuel? En el mismo barrio. Nos criamos juntos. De Guayabota. ¿Son del mismo barrio? Sí, nos criamos juntos. Se criaron juntos. ¿Y desde siempre le gustó o fue ya tal de más tarde? Después de viejo. O sea, que de muchachito no... Yo fui a cuidarle al papá a él y pues ahí siguió. Usted fue a la casa de él a cuidarle al papá. Como ama de llave. Como ama de llave. Y entonces él pasaba por ahí y pasaba para allá. Y venía para aquí. Y entonces tenían más o menos la misma edad. Y dijo, uh, Carmen, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Y quién decidió decirle, Carmen, mira, vamos a...? Yo creo que él. ¿Él? ¿Dónde fue el primer beso? En una hamaca. ¿En de la casa? ¿Cuidando a tu papá? ¿Eso es conflicto de interés porque ella estaba trabajando, le estaban pagando? ¿Cómo es? Ella estaba en break. ¿Ah, estaba de break? Inteligente. Ah. Ok, Carmen estaba cuidando a tu papá. Sí. Y entonces tú ibas... Oye, Carmen, se ve bonita. Entonces se pegó a la hamaca y yo la jalé y le di un beso. ¿A la hamaca que tú estabas? Sí. ¿Pero estaba de break? ¿Estaba bien? Sí, pero estaba de break. Y ahora me cuida ella a mí. Ok. Muy bien. Bueno, muchachos. Vamos para el juego. Mira lo que vamos a hacer. Hay 16 tarjetas. En todas de ellas hay productos de church ahora. Hay dos tarjetas que tienen una tarjeta roja. Al que le salga la tarjeta roja está eliminado y sigo con los demás. Al final el que quede, el último que quede, pues se lleva los 200 dólares. ¿Cuál es el juego? Que no te salga la tarjeta roja. Comenzamos con Marilyn y Kayla. Vámonos. ¿Qué número? La 2. La 2. Vámonos. Tenemos productos de church. Mira, ahí están. Los honey biscuits. Estamos vivos. Muy bien. Manuel y Carmen. La 5. La 5 ahí. Que Manuel la llevó para la hamaca. Para allá. Dase un besito. Ay, ay, ay. La papa. Muy bien. Están vivos. Muy bien. Rica. Yerlin. El 7. El 7. Vamos con Yerlin. Muy bien. Estamos bien. Ese es el logo de church. Muy bien. Vámonos con Marilyn y Kayla. La 1. ¿La qué? 1. La 1. Vámonos. Ay, 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 ay. ¡Eliminada! Gracias, Marilyn y Kayla. Pasen a su posición, por favor. Bueno. A ustedes. Que este te dio un jalo para la hamaca. Que te dio un beso. O mi amigo David que le dijo esa sorteja tan joven y casada. Él sabía que era de graduación. Era para, tú sabes, para tirarle ahí la cascarita. El próximo que le salga la tarjeta roja, está eliminado. Y obviamente, pues el otro se lleva los 200 dólares. Carmen, Manuel. ¿Dónde? La 16. 16. Vámonos con la 16. Ay. Ay, 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 ay. De Guayabota. Ay. ¿Están vivos? Qué rico. Mazorca. La Mazorca. Yerlin y David. David. Y ahora tienes el pejuelo. Ve mejor, papi. Dale. La 10. La 10. Vámonos. Dijo la 10. Dijo la 10. Ay, 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 ay. Ay. Ay, 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 ay. Ensalada. Saladita, sabrosa. Seguimos, Carmen y Manuel. Vámonos. La once. La once. Está viva. Tiene el logo de Church. Muy bien. Yerlin y David. El ocho. El ocho. El ocho. El ocho. Está vivo. Ahí está, el logo de Church. Carmen y Manuel, ¿qué número no está la roja? La catorce. La catorce. Ay, ay, ay. 200 dólares, gracias a Church. Ay, 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 ay. Estamos vivos. Yerlin y David, ¿dónde no está la roja? La seis. Seis. La seis. Los corn nuggets. Muy bien, estamos vivos. Carmen y Manuel. La nueve. La nueve. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Se eliminaron Yerlin y David. Se acaban de llevar los 200 dólares. Bueno, Manuel y Carmen, vengan para acá un momentito. Ustedes vengan acá, por favor. David. Aproveche hoy día de Yerlin, préstale el micrófono a David. Mira, David, échate un poquito para acá. Acumula punto hoy, dile algo bonito, que esto no se da todos los días. Un día catorce de febrero que estés delante de la gente. Acumula punto, dile algo bonito, vete. Pero espírate, dale, papi, dale. Suelta. Mirándole a los ojos a ella, no a mí. Dale. Querida. Desde el momento que te vi. No, en este día te quiero desear un feliz día de San Valentín. De amor, de la amistad. Y le doy tantas gracias al Señor por haberte puesto en mi camino. Por ser una madre ejemplar. Una madre de excelencia para nuestros hijos. Te amo con todo mi corazón. Mira qué lindo, ahí está. Gracias. David, pasen por allí muy bien, excelente. Manuel, le toca a usted coger el micrófono. Manuel. Han pasado muchos años mirando a su esposa. Adelante, Manuel. Dele, Manuel. Carmen, te amo mucho. Siempre eres especial para mí. Y yo quiero seguir fabricando hamaca para poderte dar cada día un beso. Y feliz, feliz día de Valentín. Te quiero mucho. I love you. Un besito ahí. ¡Wow! Felicidades, feliz día del amor. Yo voy a una pausa, vengo rápido. Este es Puerto Rico, gana. ¡Que vive el amor, que vive el amor! ¡Eso! ¡Vengo allá, vengo allá! Vengo con la llamada loca. ¿Estás bien? ¡Hasta la llamada! ¡Suscríbete! Gracias.